¿Cuál es la realidad sobre el desabastecimiento del agua en los barrios del sur de la provincia de San José? Nos acercaremos a conocer lo que viven hace años en el cantón de Alajuelita por medio de la organización que crearon los vecinos y cuyo objetivo es buscar soluciones a la falta de agua de todos los días en esa localidad. Lo que importa de esta angustiosa situación lo conversaremos con un representante del Comité de Agua de San Josecito. Bienvenidos a Lo que importa, un programa sobre la realidad nacional de entrevista semanal aquí por Canal 15 UCR. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla y el tema este esencial, esencial porque se está viviendo en muchas partes del país, ha crecentado en la ciudad o en la provincia de San José porque afecta a muchos cantones. El invitado es don Albert Porras, él es del Comité de Agua de San Josecito de Alajuelita. Un gusto tenerlo aquí y que haya decidido unirse para contar lo que están pasando, cómo se están organizando y cómo piensan que se pudiera resolver y las demandas que tienen. Empecemos por desde cuándo ustedes en Alajuelita han tenido este problema. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme y de seguido contarle que sí, esto es un tema que viene de hace mucho rato, acrecentándose en los últimos años. De hace unos cuatro años para acá ya hemos venido diciendo, ya basta, nos hemos organizado, somos un comité que venimos trabajando fuerte, tratando de luchar y hacer las cosas de la mejor manera, sin ir al choque, pero sí exigiendo un servicio que Alajuelita como cantón y como personas nos lo merecemos. Creo que es el momento de actuar y de pedirle a la institución, especialmente a productos alcantarillados, que de la cara, y que nos diga exactamente la problemática, pero no con mentiras, no como nos dicen, no es cierto que en su comunidad se va del agua de tal a tal hora. Quiero detenerme ahí. Usted dice que el problema viene desde hace ciertos años. Correcto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el 2023 y el 2024? La diferencia, sí, de este año especialmente es muy notoria, a tal extremo que este año estuvimos 11 días totales sin agua. ¿11 días sin agua? Totales. ¿Y acueductos les abastecía o por lo menos en algún momento? Llegó el momento de comenzar a decirle, mire, tenemos tantos días de que no tenemos agua, y comenzaban a desmentirlos que no era cierto. Comenzamos a mandar datos de WhatsApp y de lo que hubiera, de una herramienta muy genial que se le ocurrió a un amigo, que sensaba datos exactos de a qué hora llegó, a qué hora se fue, qué presión de agua y todo le llegaba a cada persona. Y cuando se tuvieron que entender y darse cuenta que había una herramienta y ya no había excusas, entonces comenzaron a mandarnos el camión cisterna. Pero después de tres o más días de estar sin agua, y negaban absoluto y decían, no, es que mire, tenemos el dato que se va a hacer el agua de tal y tal hora. ¿Eso más o menos en qué mes tiene la fecha? ¿Cuándo se fue esa cantidad de días? Eso ocurrió a finales de marzo, principio de abril, fue cuando ya venía, el caso ya venía grave, ya venía de que el agua llegaba a horas peor, ni siquiera avisaban de que iba a haber un corte. Como comenzamos a insistir, como comité tanto, y a mandar y a decir, bueno, comenzaron a mandarnos las horas en que se iba y que llegaba. Pero eran así como de mentira, porque decían, el agua se va a las 7 de la mañana y a las 4 de la mañana no oía, o que llegaba a las 5 de la mañana y llegaba hasta las 8 de la mañana, y llegaba a hora y media y se iba, al menos cuando llegaba, por lo menos, pues llegó el momento de ya no llegar una gota de agua y decir, no, ahora sí, ya es demasiado, entonces ya comenzamos a reunirnos con ellos y aún a de mentirnos. Pero aún hemos seguido presentando documentación y avanzando en el tema hasta donde lo sea posible, uniéndonos con otros cantones, hemos reunido con Guadalupe. ¿Cuáles cantones están con ustedes llevando a cabo esa lucha? Ok, somos, estamos Guadalupe, estamos Tibás, de hecho, pertenezco al comité, bueno, comité no, una organización, por decirlo así, intercantonal, en la que estamos Guadalupe, Moravia, estamos Atillo, está Tibás, vamos a ver qué más, Moravia. Desamparados. Desamparados, exactamente, estamos ahí uniendo y haciendo fuerza y de hecho, presentamos una documentación días atrás. ¿A quién? Se presentó directamente a la presidencia, solicitando... ¿A la ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados? No, al ejecutivo. Al presidente de la república. Al presidente de la república, exactamente, donde se solicitaba que esto se trasladara a una instancia más alta hasta considerarse una emergencia nacional y que tal vez pudiera, no sé, declarar esto como una emergencia nacional. ¿Cuántas personas aproximadamente reúnen en las barriadas, en la vecindad, que ustedes están trabajando en Alajuelita y específicamente en San Josecito? Ok, en San Josecito nos hemos reunido unas cuantas veces. Pero con más o menos, ¿tiene idea de a cuánta población afecta? Son 50 mil personas, son 10 mil personas. ¿Cuántas personas se están viendo afectadas? Ok, directamente del cantón de San Josecito somos 8 mil 700 y un poco más. Del distrito de San Josecito. Del distrito de San Josecito. Pero aproximadamente hay unas 18 mil y algo de personas directas, o sea, con la gravedad total. Alajuelita, lamentablemente, es un cantón, como muchos lo sienten, marginados. Y esta situación del agua llega a complementar ese vacío que la gente siente. ¿Usted cree que hay desigualdad en el trato con respecto a otros cantones? Sí, lamentablemente sí. Y tengo que contarle algo aquí en este programa. No importa. Don Albert, vamos a quedarnos ahí porque ya terminamos este bloque para que usted tenga presente esa historia que nos va a contar para seguir hablando del agua. Claro. Algo básico. Y continúen con el 15 UCR aquí, con lo que importa. Bueno, estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR y hablando sobre el agua, el desabastecimiento que tienen varias poblaciones y que en realidad están pidiendo no a gritos, pero sí enfáticamente que les resuelvan. Don Albert, quedamos en que ustedes sentían el comité de lucha, los vecinos que son de San Josecito, de Alajuelita y de otros cantones, porque usted está en otros comités intercantonales, que hay una diferencia de trato entre cantones donde hay más solvencia económica, podría decirse. Es correcto. ¿Qué es, cómo sostiene usted esa afirmación? Bueno, esa afirmación para nosotros es clara. Tal vez las instituciones no se dan cuenta que ya somos personas que nos comunicamos, que ahora la comunicación se hizo muy fácil. Entonces resulta que es muy fácil saber si en Alajuelita hay agua y en Escazú también o viceversa. Alajuelita tiene un día o más días de estar sin agua y Escazú no ha faltado. De hecho, nosotros tenemos información veraz de que, por ejemplo, Escazú, que es nuestro vecino cercano, no hay necesidad de agua, no tienen esa necesidad de agua. Un señor nos contaba, me dio tristeza, vengo de mi casa sin bañarme porque teníamos tres días de estar sin agua. Doy la vuelta, dice a mi kilómetro, entro al cantón de Escazú, de inmediato me encuentro una señora lavando las aceras a toda viva, a toda viva de chorro de agua. Y entonces, dice, yo sentí un dolor en mi alma, en mi corazón y de hecho, yo me sentía de otro cantón. O sea, ustedes se sentían, según entiendo, el señor se sentía más bien de otra categoría, de una categoría inferior porque no estaban tratando el problema de agua con la celeridad o con, digamos, la necesidad que tiene todo hogar de contar con agua. De hecho que sí, de hecho que sí, imagínese lo que puede sentirse, lo que este señor sintió, la situación y como, y nosotros tenemos información veraz de que efectivamente es así, de calajuelita sin agua y escasuz sin agua. Lo hemos consultado. O escasuz con agua. Escazuz con agua y a la juelita sin agua, perdón. Y lo hemos consultado a la alta gerencia de acueductos, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Es que nos marginan o qué es lo que ocurre. Nos salen con una que como acueductos hoy dice una cosa y mañana dice otra y siempre desmienten lo que ocurre, entonces uno se queda, bueno, es cierto, es mentira. Supuestamente escasuz está en la famosa ruta del agua y que los que están alrededor de la ruta del agua no puede ser tocada, su servicio no puede ser tocado, o sea, no podemos cerrarle el grifo de los que están en la ruta del agua para darle agua a la juelita o al cantón que sigue. Pero solamente bajo esa afirmación. Ese es el argumento de ellos, de que no podemos cerrar el grifo a los que están en la ruta del agua. Y a la juelita no se acerca a la ruta del agua. Y supuestamente a la juelita está al final de las dos rutas, de la ruta del agua de Puente de Mulas, de la ruta del pozo de Santo Domingo y de Oroce 1. A la juelita está al final de esas tres conexiones. Y ellos dicen, lamentablemente, si viene el alto consumismo de los que están en el camino del agua hacen que no llegue agua a la juelita, sencillamente. Nos ofrecieron poner unas famosas válvulas que con eso iban a resolver el problema. Pusieron una que no funcionó, entonces dijimos, ¿qué pasó con el acuerdo que llegamos de poner las cinco válvulas? Dijeron, no las vamos a poner porque no funciona. ¿Y con base en qué tienen ellos para decir que no funcionan? Dice que pusieron una, desde que pusieron una. ¿El argumento que les dan a ustedes? El argumento es que dice que instalaron una para prueba en un barrio de la juelita que se llama Miravalles y que más bien generó problemas. Y que no, viendo entonces la situación, no se iban a poder instalar porque no iba a ser funcional. Y bajo ese argumento dijeron, no, seguimos con los recortes y la situación y diciéndose la vamos a poner de X a X hora y cosa que no es cierto. De hecho, para contarte acá, todos los fines de semana ocurrió lo mismo. Este fin de semana ocurrió, que ya lo sabíamos porque los fines de semana dejan el cantón de la juelita botado, literalmente botado. Ocurrió lo mismo, exactamente el sábado llegó agua de cinco de la mañana a tipo siete, en algunas partes seis y media hasta puntos más altos que no llegó ni una gota. O sea, como dos horas y media. Como dos horas y media máximo. Eso, y eso fue lo mejor más bien que ocurrió todo el fin de semana porque regresó hasta el lunes, hasta antier lunes a las siete y media de la mañana y no todos los lugares llegó. Se volvió a ir y ya regresó como a las dos de la tarde que se hubo agua como hasta las cinco de la tarde. Pero hasta el lunes llegó el agua. Siempre nos hacen lo mismo. El fin de semana, todo, de sábado a domingo, ya se sabe. Ustedes tienen que estar comprando agua adicionalmente. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. A mí esto me ha partido el alma. Nosotros como comité hemos vivido cosas donde un día llegué y encontré a mi esposa llorando. Digo, mi amor, ¿qué le pasa? Y me enseñó las imágenes que le había mandado de un señor que le tiene que estar haciendo viálisis. El señor se cayó por la misma situación. Se hizo una gran herida en el pie. No tenían agua ni siquiera para lavarle la herida. Fue una cuestión desgarrante. Tengo mi carro chocado porque dije, hubo gente que tenía ya, como les conté, once días sin agua totales. Y dije, hay gente que nos contaba una historia. Agarré mi carro y compré un poco de tanques y me fui a repartir agua de mi casa donde quien me diera agua llevaba para los vecinos y así me mantuve por unos días dejando mi trabajo y mis cosas. Esto lo hacemos de andar en esta lucha del agua no por andar molestando a nadie, sino por un derecho, por un derecho de como humano y como dice la constitución política, como nos lo da la constitución política que dice que debe ser calidad, cantidad, pues no recuerdo la tercera. Y acceso. Y acceso continuo exactamente del servicio, cosa que no se cumple. ¿Ustedes se han reunido ya con acueductos cuántas veces? Con acueductos alcantarillanos hemos reunido varias ocasiones en el campo, en las oficinas de ellos, siempre con promesas que se queda en un documento. Pero me llamó la atención leer de que ustedes después de la marcha del 25, creo que fue en la cual ustedes participaron al día siguiente si tenían agua. Es sumamente interesante, exactamente. Ese día nos presentamos hasta la Asamblea Legislativa peleando nuestros derechos de la manera más civil posible, como persona consciente de que esto se lucha, no se pelea, se lucha, y ese es el argumento del Comité de Agua de la Juelita, presentar la documentación necesaria y le dijimos a acueductos si hay que ir a volar pala, lo vamos a hacer. O sea, ustedes se ofrecen inclusive a colaborar. Por supuesto, le dije a la vice, ¿cómo se llama? La sugerencia de acueductos, díganos qué hay que hacer últimamente, aquí estamos, usted cree que si sacamos el día para estar hoy aquí también lo podemos sacar para ir a sacar una tubería, o lo que sea, somos personas dispuestas a trabajar y que las cosas funcionen, y que no se dé esta diferencia tan marcada, tan lamentable, y nos dijeron, no, es que los acueductos están en su disposición de colaborar, pero no pasa nada, es correcto. quedémonos con eso, no pasa nada, los vecinos de la ojalita siguen molestos, pero no es una molestia, sino es hasta una tristeza de la forma en que ellos manifiestan cómo se les está tratando. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. bueno, seguimos hablando del agua en Chivás, en Moravia, en Desamparados, en Atillos, y finalmente a la abuelita también se une a esta lucha del agua y estamos hablando con don Albert Porras sobre el Comité de Agua de San Josecito. Mire, dentro de las peticiones, bueno, mejor antes que nada, ¿cuál es el papel que ha jugado la municipalidad en todo este problema del agua? Porque la municipalidad debe colaborar con los vecinos. De hecho que sí, nosotros como comité no hemos querido unirnos a manifestaciones ni cosa parecida, pero resulta que en esos 11 días que no hubo agua ya la gente estaba harta y nos comenzaron a decir, tenemos que hacer algo, nosotros queremos manifestarnos. Entonces nosotros le dijimos, bueno, no vamos, no los apoyamos del todo, pero tampoco los vamos a dejar votados. Fuimos como personas civiles con ellos, ellos se reunieron y organizaron, fuimos a la municipalidad y nos presentamos frente a la municipalidad y estuvimos ahí haciendo un poco de bulla, pues primero nos dijeron que el alcalde no estaba, pues resulta que sí estaba, salió muy campante, atendernos y entonces lo primero que le dijimos, señor, no recuerdo el nombre del alcalde, en ese momento no me acuerdo, todavía estaba el que, el antiguo alcalde, es correcto, modesto, don Modesto, el señor Modesto supuestamente no estaba, pero al final sí salió, lo primero que le dijimos, señor Modesto, quiero hacerte una pregunta, ¿por qué usted dice que la municipalidad de La Juelita no vende agua? Eso lo sabemos, no tiene que decirnos, pero sí tiene que decirnos por qué, como gobierno local no ha intervenido en esta situación de la problemática del agua. ¿Y por qué no había intervenido? Pues eso le hice saber yo muy claro, entonces me dice, no, nosotros hemos trabajado en esto, claro que hemos trabajado, entonces yo le digo, enséñeme una en la que ya han trabajado, dice, no, ahorita no estamos para discutir este tema, cambiando el tema, y dice, pero si vamos a trabajar con ustedes, vamos a atendernos, es más, ahorita mismo voy a ponerme en contacto con un personero de acueductos para que nos atienda, ahí sí estaba él en el problema, para que nos atienda, pues dice, déjenme un chance y regreso, se fue 15 minutos, los 15 minutos regresa y dice, ya vienen personeros de acueductos alcantarillados que van a atendernos y nos vamos a reunir en una hora. Y se reunieron. Y exactamente, nosotros como comité no quisimos participar directamente en la reunión porque nosotros como comité no queremos parecer ante la comunidad o quien quise sea como gente bochinchera y que andamos haciendo problemas, o sea, que andamos manifestándonos, cerrando calles, esa no es la idea del comité, es de la forma más democrática resolver el problema. Y bueno, los atendieron y qué pasó. Entonces, atendieron a las vecinas que habían organizado, nosotros le hicimos un documento para que lo entregaran a la municipalidad, efectivamente lo entregaron, el acueducto quedó de enviarles a ellos una minuta, en tres días, duraron cuatro días, le enviaron esa minuta con la mitad de la información dada, ahí fue entonces que se comprometieron a poner las famosas cinco válvulas. ¿Qué son esas famosas cinco válvulas? Bueno, esas válvulas en lo que ellos explican es una válvula que tiene dos opciones, abrirla para que pueda salir aire si se mantiene aire en la tubería y segundo, transferir de una tubería agua a otra tubería. Tiene esas dos funciones, supuestamente, supuestamente la única que pusieron no funcionó porque más bien trasladaba demasiada agua a otra tubería y terminó más empeorando más la situación, yéndose más a X zonas y empeorando más venezolanas. No hubo solución. No hubo solución. Mire, quiero preguntarle también dentro de las peticiones que ustedes han presentado, acueductos, etcétera, ustedes piden que se mejore el sistema de distribución de San Josecito y en general de Alajuelita, ¿cómo va eso? Es correcto, en eso hemos insistido fuentemente y decirle, ellos insisten que tienen unos planos donde está toda la distribución de Alajuelita, vecinos que tienen 40, 50 años que han nacido en la zona, desmienten y le dicen a los señores, señores, vengan y caminemos para que vean que esos planos no son reales, caminemos para que vean que aquí hay tuberías que bajan solo para X desarrollo, para X comunidad, muy selectivo, muy selectivo, de hecho ocurre en el cantón algo muy interesante, hay una tubería que viene directa a un condominio que se llama Río Lindo, los cuales no tienen problema de agua y lo más grave, en el camino de esa tubería conectaron a personas muy reconocidas de Alajuelita las cuales no tienen ese problema de agua, días atrás vengo caminando sobre la calle y el cantón total sin agua, me quedo viendo una fuga inmensa y digo, ¿qué es esto? ¿Y es la fuga de la que me han comentado es la fuga que yo le estaba preguntando fuera de cámaras? Es correcto, es la misma fuga la cual estaba en esa tubería de privilegiada y sigue la fuga. Yo ese día me paré ahí y justamente antes había estado hablando con uno de los ingenieros de acueductos que andaban por la zona y por dicho tenía el teléfono y lo cogí y lo llamé y le digo, vea Julano y tal le digo, ¿cómo es esto? Explícame y me dicen, no, es que ahí solo existen dos tuberías, señores, si existen dos tuberías entonces, ¿cómo es que la comunidad está sin agua? Y como si hay otra tubería con agua. Insistió en que íbamos a hacer un recorrido en la zona y me lo ofreció para días después. Me dice, mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer ese recorrido. Llegué ese día a las 10 de la mañana las 11, las 12, la una de la tarde en la zona yo esperando y yo lo llamaba no me contestaba al rato me ponía ya te llamo a la una de la tarde me ponen no puedo porque estoy en Purdy Motors entregando un carro para mantenimiento. Y ustedes sin agua. Y el cantón sin agua y la gran fuga continuaba todavía en la calle principal. Todavía ahí. Bueno, son muchos puntos pero no deberíamos dejar de hablar de la mejoría de la infraestructura del tanque de calle nueva. Sí, eso es muy importante. ¿Qué pasa con ese tanque de calle nueva? Ese tanque tiene un problema muy grave que es especialmente una bomba muy antigua que tiene. Una bomba que alimenta el tanque de calle nueva al tanque de filtros. Esa bomba además de que es antigua dice que ya no tienen el repuesto por la antigüedad que tiene la bomba. Se solicitó que por qué no se hacía un cambio de esa bomba. Se había hasta programado hacer ese cambio de la bomba hace dos años que se planeó que esa bomba la iban a cambiar. Hasta el momento continúa la misma bomba. Esa bomba tiene un problema. Ser automática ya necesita que tenga un nivel el tanque X. Con estas faltantes de agua evidentemente ese nivel de agua no ha llegado. Por lo tanto esa bomba no se activa. Lo poco que dicen que le funciona a la bomba no se activa entonces no genera inyección de agua del tanque de calle nueva al tanque de filtros. Se ha solicitado varias ocasiones y no ha sido posible el cambio. Bueno, siguiendo con las peticiones que son bastante puntuales y ustedes pero hay una que dicen ustedes solicitar como prioritario inmediata como prioridad inmediata la intervención de la tubería de la ruta del agua. ¿Qué es específicamente? Ya nos quedan pocos minutos para que usted nos alerte sobre esa situación. Nosotros hemos abonado mucho a esta problemática de esa famosa ruta del agua y con el cuentito que mentaba antes de que estamos como al final de la ruta del agua porque se supone que estamos interconectados de Puente de Mulas de Oroce 1 y de los tanques de Santo Domingo de los pozos de Santo Domingo entonces al estar al final de la ruta del agua siempre nos han alegado que esa es la mayor problemática que tiene Alajuelita. Hemos insistido muchas ocasiones si eso es así ¿por qué del tanque de Bello Horizonte de Escalzú no se tira una tubería directa ya sea al tanque de filtros o al tanque de Calle Nueva ok si hay un faltante de agua que nos falte a los de la ruta del agua y que también nos falte a los que estamos al final de la ruta del agua que el faltante sea democrático equitativo que sea equitativo exactamente que si te falta tres horas que me la quiten a mí tres horas para que te pongan hora y media pero bueno el tema da para mucho rato porque son muchas las desventajas las situaciones que ustedes enumeran pero ustedes están específicamente pidiendo una que se declare emergencia tanto para la juelita como para el grupo de cantones que están a diario sin agua es correcto como parte de la intercantonal hemos venido trabajando insistiendo fuertemente porque si a la juelita está un problema grave pero si también hay cantones con una situación de emergencia como lo hemos considerado y el gobierno debería considerarlo como tal es una emergencia ver a un señor que necesita hacer un cambio de su diálisis que no tienen agua ni para tomar que por trasladar al señor para poderlo lavar con una olla de agua el señor se cayó una gran herida en su pierna es una cuestión humanitaria es una cuestión humanitaria lamentablemente llegamos al final son muchas las peticiones explicaciones y puntos que ustedes tienen pues efectivamente nosotros también invitamos para hacer otro programa con el presidente ejecutivo de acueductos y alcantarillados don Juan Manuel Quesada sin embargo se excusaron porque no podían atendernos no podía atender esta entrevista esperamos que más adelante don Juan Manuel y acueductos puedan dar respuesta a este y a otros otra serie de problemas que muchos vecinos exponen a diario nos vemos la próxima vez que nos vemos en la próxima vez en la próxima vez